Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia. Llega el momento de presentar el escritor impaciente, manual para narradores de Ginés Vera. Ginés, bienvenido. Buenos días, gracias. El escritor impaciente. El escritor impaciente. ¿Qué encontramos aquí? Un manual, un manual para aquellos que tengan inquietud. Para quien tengan inquietud en escribir, en escribir un poco mejor creativamente, este manual espero que les ayude en ese sentido. Cuéntanos los contenidos y cómo has estructurado este manual. Vale, yo imparto o dicto talleres de escritura y en ese sentido llevo varios años y he querido unificar a lo largo de los capítulos que tiene este libro, lo que son los distintos recursos y herramientas para el escritor que comienza y es lo que van a encontrar en este libro secuencialmente. ¿Se resuelven dudas para una persona que tenga inquietud y quiera pasar a negro sobre blanco sus pensamientos o aquella persona que quiera desarrollarse y la literatura como medio de expresión? ¿Encuentra aquí respuesta a sus preguntas o necesita, es un complemento a un taller de escritura? Va a encontrar respuestas, va a encontrar incluso preguntas al final de alguno de los capítulos para que cada persona vaya creando su mundo de ficción y evidentemente ningún libro puede sustituir ni las clases ni, como diría Stephen King, la práctica. Stephen King dice que a escribir se llega, a escritor se llega, leyendo mucho y escribiendo mucho, con lo cual, aparte de leer este libro y otros muchos, lo que hay que hacer después... Esa sería, evidentemente Ginés, esa sería tu máxima, es decir, todo aquel que quiera escribir, primero que lea, ¿no? Que lea mucho, que lea de todo, que lea bueno y malo. Yo lo decía por usted, primero leí y luego me puse a escribir. Claro, primero hay que leer, ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos gusta, qué no nos gusta y luego, lógicamente, practicar. Es como si fuera un manual de solfeo, entonces está muy bien aprenderse el solfeo, pero luego, lógicamente, si queremos ser concertistas de piano, habrá que tocar las teclas del piano. Hablemos un poco, dentro de la narrativa, que tú lo tratas aquí, lo primero que debemos hacer ahora de escribir, encontrarnos con una historia, encontrarnos con unos personajes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, normalmente yo aconsejo que se parta de una idea. A partir de una idea, luego es mucho más fácil orientarse. También hago la comparación en mis talleres de lo que es el camino de Santiago. Uno, a partir de, si quiere hacer el camino de Santiago, pues lo primero que uno hace es, bueno, pues voy a ir a Santiago. Luego, a lo mejor, terminará o no terminará en Santiago, pero por lo menos pones una idea. Una vez que uno ya tiene más o menos la idea, la tiene que fijar en el papel, porque si no, las musas son bastante esquivas en ese sentido, y a partir de ahí, con una serie de elementos, esa idea va creciendo, se va forjando y se va haciendo esa historia. ¿Y llegamos a primera persona o a tercera persona? Sí, eso es en cuanto a lo que son las voces narrativas, pues hay distintas voces narrativas. Un narrador onisciente, un narrador en primera persona, en tercera persona, un narrador testigo, que son las que van a contar la historia al lector. Eginés, ahora tenemos el escritor impaciente, pero ¿qué estás preparando? ¿En qué estás trabajando, además? Bueno, mi idea es abordar el género de la novela, y que es muy exigente, con lo cual me llevará un poco de tiempo, pero bueno, yo, al contrario que el título, soy un escritor paciente, con lo cual el tiempo que sea... De creación lenta. De creación lenta, pero segura. De momento, el escritor impaciente, manual para narradores. Eginés, mucho éxito tanto con este libro como con tus iniciativas de talleres y esa literatura paciente que nos has anunciado. Muchas gracias. Un placer haber conversado contigo. Muchas gracias.